El salto con pértiga es una disciplina atlética y un evento oficial en los Juegos Olímpicos, con sus orígenes que se remontan a las antiguas Olimpiadas griegas. Originalmente era una competencia simple de salto, en la que los atletas se propulsaban sobre una barra horizontal utilizando largas pértigas. Con el tiempo el deporte evolucionó, volviéndose más complejo en términos de técnica y alcanzando alturas cada vez mayores. La forma moderna del salto con pértiga surgió a finales del siglo XIX con la introducción de pértigas flexibles que permitían a los atletas alcanzar alturas aún mayores. Requiere no sólo una destreza física excepcional, sino también habilidades técnicas y control excepcionales. El salto con pértiga es un deporte altamente cautivador y desafiante, que muestra las actuaciones espectaculares de los atletas y su capacidad para desafiar la gravedad.